Empezamos con las visitas, la municipalidad nos facilitó el transporte, así que como siempre agradecido de toda la gestión municipal y de la jefatura distrital que nos permite que esto resulte, que esto funcione, que los chicos puedan tener estas experiencias. Con Viagro el año pasado empezamos con prácticas profesionales en la empresa, la verdad que nos fue muy bien, a los chicos les fue muy bien, es más, hay algunos que han quedado ahí como planta permanente de Viagro, que eso también nos enorgullece. Y empezamos a conversar aquellas cuestiones que a los chicos les faltaban, porque algo que nos da la práctica profesional con ellos o con cualquier empresa es que nos permite ver aquellas cuestiones que a nuestros alumnos les hacen falta para poder insertarse mejor o con más éxito en el mundo profesional. Entonces en esa charla, en ese feedback que tenemos a fin de año con las empresas, en Viagro surgió la necesidad de por ahí fortalecer las ciencias básicas, o el trabajo de ciencias básicas en el ciclo básico en un cuarto año en química. Y a partir, se ofrecieron a darnos una mano, en qué podían colaborar, vinieron a la expo, estuvieron mirando qué es lo que había, cómo estábamos trabajando, y surgió esto. Decir, bueno, que vengan a hacer una visita, que miren qué es lo que hacemos, ellos quieren tener un acercamiento con la sociedad, y es a través de las escuelas, para que todos conozcan qué es lo que se hace y cómo se hace, y que nuestros chicos empiecen a sumar experiencias. Entonces hicimos una reunión con profesores, ya hace más de un mes, donde los profes se pusieron al tanto de todo lo que se estaba haciendo, y coordinarlo con él, o articularlo con el diseño curricular del año. Organizamos las salidas, para que los chicos puedan ir, y a su vez lo combinamos, o lo articulamos, con un proyecto institucional que tenemos para este año, para los terceros, que tiene que ver con, un poco con la elección de modalidad, otro poco con la producción y la concientización de alimentos saludables, otro tanto con la utilización de las energías alternativas, que tiene que ver con la construcción de un invernáculo a escala real, acá en la escuela, donde ya los chicos están arrancando con los pisos, van a hacer la estructura, van a hacer sistema de hidroponía, de riego por goteo, de riego por aspersión, automatizado, con sensores de temperatura, sensores de humedad, eso lo vamos a armar en módulos que sean aplicables a viviendas de familia, cuestión de que nosotros como que tengamos un modelo que pueda ir y encajar, decir, bueno, yo quiero tener mi producción, ¿cómo hago? y tengas un esquema, estilo lo que hace el INTA, pero bueno, en estas cuestiones de tecnología para la producción segura de alimentos. También articulado con la cocina, nosotros tenemos comedor, entonces todo lo que es los desechos orgánicos, poder hacer un compost, eso que sea la producción de tierra y de compuestos para el crecimiento de las plantas, bueno, ahí estamos, estamos en la etapa de ingeniería, por decir así, o en la etapa de desarrollo, pero ya los chicos están trabajando, están empezando a ejecutar algunas acciones en cuanto a la construcción, están ejecutando acciones desde la parte de teoría con la producción de plantas, viendo cómo las plantas crecen, en qué condiciones tienen que crecer, cuál es la temperatura, cuál es la humedad, cuál... y en eso tenía que ver la salida, donde ellos visitaron el invernáculo que tienen allá en Viagro, vieron qué es lo que Viagro hace, que es una empresa de biotecnología, para aquellos que no conocen, que se dedican a la producción de inoculantes para semillas y de producción de biotecnologías para la producción de alimentos. Entonces ellos ahí encajaban muy bien en cuanto a lo que nosotros necesitábamos impulsar o interesar a los chicos, ¿no? Porque a los chicos hay que interesarlos en las cosas. Fue muy linda, los recibieron súper bien, lo cual se los reagradezco porque, nada, le dieron, todos los atendieron, le dieron factura, café, venían todos fascinados, muy contentos con lo que vieron, muy interesados en todo lo que se hace y eso moviliza, ¿no? Que uno siempre intenta eso, movilizar y despertar en los chicos esas curiosidades por seguir aprendiendo, por ir por más, por ir a ese extra que sé que pueden hacerlo, que sabemos que ellos cuando se ponen logran resultados enormes, así que detrás de eso vamos. Ahora estamos arrancando, vamos a hacer el invernáculo en escala real y en escala reducida para tenerlo estilo maqueta, para analizarlo, para hacer toda la ingeniería en una escala más reducida. Así que estamos ahí con estas visitas y aparte también visitas a otras plantas, pero ya con los últimos años en el marco de las prácticas profesionales y demás. Pero bueno, particularmente con Viagro que le invadimos un poco la fábrica con alumnos de terceros que son casi 100 chicos que van a estar yendo y viniendo en estas semanas, más los cuartos que van a ir en las semanas posteriores. Darío, muchísimas gracias como siempre y felicitaciones porque siempre que venimos en la escuela y un proyecto nuevo, una idea, un trabajo que está iniciando y eso está realmente muy bueno. Te agradezco a vos por darle difusión a esto porque a veces queda como muy para adentro y sabemos que toda la gente mira y se interesa y también se puede acercar a colaborar, a brindar una idea porque bueno, esta comunidad educativa y esta escuela también está abierta a todo el aporte que pueda hacer cualquier familia desde lo material o desde una idea de decir, mirá, yo hago esto y podría hacer tal cosa, bienvenido sea todo, así que nada, siempre agradecidos con vos por estar visitándonos. Así que muchas gracias.